Buenas tardes, bienvenida al Museo Navarro de Pérez José de Callao, en nombre del Museo de Capitán de Navidad, que lo goce y el día de su guía. La clasera de la guía del Museo de Mujeres Morales fue acompañándose a recorrido las 10 años a la presentación. Iniciaremos con el salón al mar peruano, en el salón observaremos en la parte central, esta maqueta que representa al mar peruano o mar de grau. Tenemos aquí dentro de este mar cinco correntes marítimas, cinco flechas que tenemos tres. Dos de ellas, la correnta del Niño y la Conda, corriendo y que van en Norte a Azul, llevando barcadas a la costa. La correnta del Fumbo, la luz especial y la océlica peruana son los tres, que vienen de sur a norte, trayendo los días sobre el fin de la casa. En la parte central de este marido se va a dar la clasera dinámica, que nos originan dos movimientos lúdicos, como por el ciclo, notas, como por el mundo, y como por el mundo. También se va a dar los pocos correntes, que se va a buscar los tíos de cuantos años de gato, siendo el principal y el más grande, el torre del Valleado. Se encuentra en la parte central de todo el litoral, donde están juntas con toda la construcción. También se va a dar lo que es la costa, la sierra.